No te reconozco, no importa mi similidad, rápidamente está de tu hablar, liberando con la entidad. No te reconozco, comunicar a la gente, comunicar a los niños, invitarme a la comunidad. No te reconozco, comunicar a la gente, comunicar a los niños, invitarme a la comunidad. No te reconozco, comunicar a la gente, comunicar a la familia, invitarme a la comunidad. No te reconozco, comunicar a la gente, comunicar a la gente, comunicar a la gente, comunicar a los niños, invitarme a la comunidad. Caracol presentó el anterior programa con el patrocinio de... Crema dental colgante. ...socia de todos los colombianos. Por eso la Dirección de Impuestos Nacionales está interesada en que usted se desarrolle, cree oportunidades, genere empleos y riquezas. Así, si usted exporta, si usted crea empresas, si usted reforesta, si usted invierte en Colombia, la Dirección de Impuestos Nacionales está a su lado para ayudarle. Con la más eficiente administración y estructura tecnológica, y con estímulos y beneficios tributarios. Pues bien, hablemos como socios. Claro, somos socios. Por ejemplo, en el último año, los precios incrementaron en un 37% con respecto al año anterior, gracias a todos aquellos que le han jugado limpio a Colombia. Un mensaje de la Dirección de Impuestos Nacionales para que Colombia siga a toda marcha. ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.